hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes venimos con una lamentable partida fallece el actor colombiano yorneis garcidas sabe que él era amigo de noticias un actor recordado por participar en producciones del canal re sn como diómedes y el cacique de la junta y a corazón abierto está amigo noticias que falleció el día de hoy miércoles por causas que aún se desconocen el artista cartagenero estudió licenciatura en artes escénicas de la universidad tecnológica de bolivar en convenio con la universidad de antioquia lo que le permitió ser docente del colegio del cuerpo se sabe que inició en el mundo de la televisión mediante el reality protagonista de nuestra tele y aunque no hizo parte de los seleccionados en ese momento fue el punto de la partida para incursionar en diversos proyectos en la pantalla pequeña lamentablemente él era de la telenovela diómedes el cacique de la junta garcía interpretó a rafita el hermano de diómedes un personaje de reparto de estas producciones que narró la vida del famoso cantante vallenato asimismo la telenovela los morales dio vida al bote de daza un personaje guajiro donde varias pero apariciones y también acto en la reina del sur esto amigo noticia lamentable colombia se encuentra de luto en estos momentos también nosotros expresamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos pasa su alma soy entérate con víctor nos vemos hasta en el próximo vídeo un saludo un saludo un saludo ¡Suscríbete!